Música Muy buenas a todos, amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo Chrono Test Y hoy como veis vamos a jugar a Excitebike en la Nintendo NES Mini Un juego que en mi infancia lo fue todo Y vamos a jugar algunas carreritas a ver que tal aguanta el control Lo que son los diseños de las pantallas Y luego intentaremos diseñar una pantalla nosotros a ver como sale Vamos allá Mejor en la primera pista, Mítica Música Creo que todos la recordaréis Ahí estamos, ya corremos contra la peña Nosotros somos el de abajo Es ese pringado que va lento Uff, acabamos de tirar a un tío Yendo al estilo Valentino Rossi Si le damos a la B, si no recuerdo mal, podríamos forzar La máquina Uff Aquí se están hinchando a leches todos, eh Vamos, que nos ponemos Aquí no había salido tanta gente en la línea de meta, eh ¡No! Rápido, colega, rápido Primera vuelta Vamos Tomamos a uno Nos tuman a nosotros ¡No! Malito juego Mantiene la tensión, eh De momento el control bien Arriba, abajo No vamos a hacer mucho más Que subir y bajar de carriles Pero bueno, las pistas son lo suficientemente entretenidas Como para que mantenga la tensión Con lo cual dice muy bueno de este juego ¡Vamos! ¡Sí! Con la B, ¿veis? Podemos acelerar A costa de subir la temperatura de la moto Y acabamos de perder Aquí al lado de la línea de meta Lo cual es Tristísimo Pero bueno Vamos a ir plantando rueda ¡Uf! Vamos a quedar terceros Bueno, no está mal No está mal Nos marcan el tiempo y todo Lo cual está muy guay Venga Pista 2 Con 10 Ahí con la B forzando un poquito la máquina Es curioso porque lo de Darle a la B para que la moto corriera más rápido Lo Aprendí como Años Después de estar jugando ya este juego O sea, ya llevaba Unos añitos seguramente jugando en mi NES Clónica de entonces Y Y después de eso me enteré de que podía correr más ¡No! ¡Dios! Me han caído encima ¡Venga, caray! ¡No! Uf, esta no quedamos ni terceros Vamos No damos ni las gracias ¡No! Deja de dar voltretas Vamos ¡No! ¡Tío! Pero que puto guarra es la peña Venga 50 segundos Demasiado me parece Vamos Vamos, 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 vamos Estamos adelantando posiciones Vamos a ir a asegurar Más vale pájaro en mano Que dicen Que Que os tienen en el suelo En este caso ¡Pues! ¡Sí! Lo están haciendo bien Ahí tienes tíos delante ¡No! Justo en la meta Desgraciado Bueno, no pasa nada Hemos acabado la carrera A ver cómo hemos quedado Tercero otra vez Bueno Soy completamente El set de Gibernau Del Excitebike Así que bueno Vamos a ¡Ah! Vamos a la que me gustaba a mí A la nocturna Vamos a jugar esta Y luego pasaremos a A diseñar pantallitas Me gustaba esta Porque había mucha Mucho saldo Y mucha locura Lo cual Siempre Siempre mola Y sabía que saltar ahí Con un poco de gracia Un poco de salero Vamos 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 a esa moto Bónica Vamos a acelerar aquí un poco Quiero ir en la recta ¡Oh! ¡Uf! Menos adelantada ahí Esta podemos ganarla, chicos Estoy confiado ¡No! Por hablar ¡Rápido, colega! Venga, te parece un pajarillo Cuando Cuando corre ¡No! ¡No! Solo hace que caerme la gente encima Y eso no es bueno Ni es bonito Ni es nada Así que nada Vamos a seguir corriendo Rápido Aquí estamos Recuperamos puestos Me encanta la variedad En realidad En los En los disfraces De todos Llevan Unos atuendos Bastante Bastante graciosos Todos ¡Qué cago en diez! Uno veinticuatro Bueno, vamos plantando rueda A ver cómo ha sido esto ¡Uf! Segundo Subimos Bien Dani Pedrosa Vamos a Dejarlo aquí Y vamos a diseñar Alguna pantallita A ver qué tal Una que sea difícil Y Y luego la jugamos A ver qué tal Diseño Vamos a diseñar Vale Con la A se avanza Con la B se selecciona Que queremos poner Como veis podemos probar A poner muchísimas cosas Podemos intentarlo con esto Vamos a poner este Avanzamos un poquito más Y vamos a empalmarlo Con otro Lo cual Esto es muerte asegurada Así que Vamos a dejarlo Así Para caer bien Luego pondremos Algún saltito Loco Aquí nos la jugamos Como veis lo estoy poniendo Un poco a voleo Pero lo estoy haciendo Bastante difícil A propósito Porque lo que va a pasar Es que no me acordaré Y entonces nos reiremos Vale Y Otro Y final No, no, no Cuántas vueltas No flipes Una, una Vale Vamos a jugarla Con gente A ver cuántos se matan Aparte de mí Eh, no está la pantalla Ah, sí Vale Me había asustado Vamos Bien, de momento Creo que los he matado a todos Uf Aquí he hecho una pantalla buena Madre mía Sin proponérmelo Mira que lo he intentado De hacer difícil Pero al parecer He hecho una pantalla chula Era divertida de jugar Uf Hiciendo primero Así es bonito Así es bonito acabar Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Cronotest Que os puedo decir Este juego Que no sepáis ya Es un juego fantástico Aguanta súper bien El paso del tiempo La verdad que ha sido Súper divertido jugarlo Diseñar pantallas Lo tiene todo Es un juego divertidísimo A dobles Es aún más divertido Es una pena No había podido jugar con alguien Pero vamos Recomendadísimo Si tenéis la NES Mini Lo podéis estar jugando allá Y si no Os recomiendo que lo busquéis Y lo pilléis No tiene que estar caro Es de los que Nintendo sacó Cuando salió la consola Y es fantástico Excitebike es todo Así que nada Espero que os haya gustado Este cronotest Que os haya gustado Excitebike Que lo juguéis mucho Y si queréis más cronotest Nos deis un like Y os suscribáis al canal Si queréis Nos comentáis Por supuesto Que os parece Excitebike Y eso Nos vemos pronto En otro cronotest Y en más vídeos Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Adiós